bueno qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y en esta ocasión tenemos que hablar de algo que ha ocurrido en eeuu algo que por desgracia no sorprende a nadie y sé que también mucha comunidad fuera de españa pues se nos critica quizá a los españoles que de ser demasiado paternalista podemos decir con nuestros compatriotas pero en este caso concreto en este concreto creo que se ha tratado de manera injusta una vez más a los dos atletas españoles más prominentes que tenemos en el lisa en el míster olimpia y que precisamente no quedaron nada mal en el caso de ángel calderón entró en un top 3 en el caso de josé mantón un top 6 y cuando tú al final analizas el evento aunque sea de una manera aséptica resulta un poquito extraño ya no solamente que al top 6 de una categoría como classic un chaval con 21 22 años en este caso que es su primer míster olimpia y de la nada de la nada me refiero de no haber estado nunca en el míster olimpia se mete en la sexta posición y dejando un poquito ahí en esa comparativa en algunos puntos en evidencia al quinto y al cuarto sino que en el caso de 2 12 directamente es que obvian al tercero y no es que me lo esté inventando yo creo que sería bueno que ahora lo analicemos todos y saquemos conclusiones sobre sobre ese hecho como digo chicos siempre antes de empezar el vídeo recordar que tenéis ese código de descuento iron road tanto en la web de california en toda la web de california además os podéis aprovechar de la semana que tenemos al 20 por ciento los productos energizantes así que ya sabéis termogénicos de carnitinas etcétera etcétera lo tenéis pre-entreno por supuesto lo tenéis a un 20 por ciento de descuento 10 en la web y 10 adicional con mi código y tenéis también un 10 por ciento de descuento en algo para recibir camisetas tan chulas como ésta así que como digo chicos vamos a pasar directamente a donde hay que pasar a donde hay que poner las miras que es en este caso el análisis que hacían tanto dennis james como milos arcef como chris cormier de la situación o de él de lo todo lo ocurrió el míster olimpia vamos a hacer una salvedad de milos arcef porque es el único que medio queda bien porque es el único que destaca josema habla de raúl etcétera etcétera pero vais a ver la imperiosa necesidad que tenía en este caso dennis james de dar por cerrado el tema de classic y pasar a men's physique en lugar de coger y parar un poco y analizar hoy este chico 22 años primero olimpia queda un sexto se la ha visto muy bien etcétera etcétera vamos a hablar un poquito más de él no 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 ve milos velo quitando que me interesa hablar de ryan terry así que como digo yo creo que es es bueno como digo sobre todo que lo veamos que lo analicemos porque es que ha sido lo más curioso de todos encima ha sido en estos términos que estoy diciendo que es que no es que me lo esté como digo inventando y es un poco lo que lo que más me ha llamado a mí la la atención algo que como digo ese sorprendente vamos a verlo y analizamos después que nos que nos parece como cortar a milos porque hay que pasar rapidito a men no vaya a ser que un español esté en primera plana vamos a escuchar they couldn't see that he was in shape i think they i think some people did they were thinking are they blaming chris for him to start sweating i'm just saying like they were upset with chris out there i saw a lot of a lot of posts about that real quick before we get to the big boys i just want to touch on this real quick on men physique what's something we don't really talk a lot about because it's middle's favorite category can i just uh one moment before that because uh i always say jose manuel muñoz i always forget his last name that's uh classic right classic he was six place uh the beast no yeah yeah he was phenomenal uh he's coached by raul carrasco good friend of mine and and uh guy that you were talking about when he turns around and does the back stuff how old is he 21 something something crazy craziest condition oh my god that was his first olympia right he was he was open and i think he plays very high top three or something first olympia right yeah first olympia is a classic 54 men lineup it's awesome yeah yeah phenomenal i just want to mention him because that he left a huge impression on me real quick i just want to talk about right terry who won the olympia for the second time but who stood out to me and i don't really i'm honest i don't really watch men physique too much so i don't know pues si teniais ese fragmento pequeño fragmento en el que comentan esa sexta posición de josema como veis yo no sé si es que la hacen aposta pero realmente no saben en qué puesto ha quedado porque dicen sexto quinto cuarto es curioso porque el que precisamente quedó quinto fue brion y ahí está no sé si su preparador o su agente su manager de la persona que lo lleva desde luego desde luego estaba ahí podría haber dicho no me no quinto no que quedó brion quinto el quedó sexto podría a lo mejor haberlo dicho parece como que directamente se le da exactamente igual hay que hablar de mens hay que hablar de ryan terry y no sabemos que hace milos arce metiendo aquí en la ecuación a josema pero bueno vamos a hablar de josema cuántos años tiene los 21 22 no sabemos cuántos años tiene no tenemos ni idea de quién es por supuesto ha quedado en open así bueno lo sabíamos venga vale ryan terry ryan terry hay que hablar de ryan terry a mí me sorprende a mí me sorprende porque vuelvo a repetir que cualquiera que haga un análisis de las categorías lo primero que va a hacer es al menos si sea un top al primer calado si es que tampoco hay que volverse muy loco cuando te haces un análisis de la categoría sea cual sea y más el clásico estamos hablando de que clase y física es al menos hasta este año que hasta hace un pero vamos a ver el resto de años pero hasta este año era la categoría magna por mucho que la gente diga de open sí 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 pero la categoría más seguida con más licencias profesionales y con más gente compitiendo clase y física entonces cuando tú vas a hacer un análisis de la situación cuáles fueron las noticias retirada y título de ese boom ojo mike sommerfield como creció ojo urs que por fin se reivindica como lo que parecía desde hace años que podía llegar a ser batacazo de ramondino y el siguiente la siguiente noticia josé va porque que brion que de ahí tampoco muy noticias más o menos lo que se esperaba pero la irrupción de josé va metiéndose en un primer call out coño yo creo que por un chaval de 22 años yo creo que es noticia sea de españa sea de alemania o sea de kuala lumpur es que me da exactamente igual pues aquí ya veis ryan terry el titular es hay que hablar de ryan terry no vaya a ser que metamos en algunos minutos sobre español que se ve que es que eso sale salpullido cuando se cuando se hace pero esto no es nada esto de josema os aviso no tiene no es nada para lo que viene porque lo que viene y esto ya sí que me empieza ya a indignar un poquito más es sobre todo referente al tema del análisis de la categoría 212 empiezan bien tenemos que decir empiezan bien empiezan destacando que bueno que es una pena la manera en la que salió claridad los fallos que tuvo hombre igual oye igual me reconcilio con ellos a partir de aquí vamos a ver si después de aquí por dicen algo de calderón no vamos a ver primero lo que dicen de claridad y luego ya vais a ir calentando a medida que vaya pasando el vídeo vamos a calentando Afghanistan garaj jaja jajaja that was slam dunes that was the first second and third place right yes yes i feel bad for for sean clarita because i know how hard he really worked and i know he did exactly what they told him he needs to do i just think that he overdid it just a un poco más. Ya es un poco más. Pero se ha downsized. Miros, ¿sí la comparación que han puesto en una página donde comparé a este año? Sí. Yo diría... 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 Lo que... Yo diría... Es que no? Pero se lo que estaba mejor. Pero su condición eraidscidobre. Su cuerpo era... Un poco a bien para mí. Me gusta que la flatulία se ha divertido. Pero... Quizás se hubiera dos o tres lindos, pero lo que se parecía... ¿Tengo que? ¿Ele era...? ¿Ele era? ¿Qué? Pele más... Levantado... Levantado el más... Y... ¡Sobrecura! Porque él es más altas, así que necesita esa lluvia aquí y luego puede crear el ilusión. Pero no sería suficiente con el super white freak. ¿Puedo imaginar lo que se ve ahora mismo? ¿Para ahora? ¿Para ahora? Probablemente 190 lb ahora mismo, solo a stretcher. Pero si Sean está escuchando, debería viajar a Roma y a Praga y hacer el opening. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Y también, ¿quién salió a mí en el 212? El 5º, el chico de Italia. Sí, Giuseppe. Un increíble talento. ¿Cris, lo viste? Sí, va a estar en los dos topos de la próxima año. Sí, la forma, la línea, las líneas, la condición. Todo estaba ahí. Necesitaba un poco más. Y en la forma en la composición de su cuerpo, parece que es un más grande. ¿Habéis visto el derrape? Si queréis eso, lo vuelvo a repetir. ¿Dónde pegan la derrapada? O sea, ¿empiezan bien? Oh, Clarida. ¿Os habría gustado que hubiera salido mejor? ¿Apuesto por menos kilos? Se le vio pequeño. Buena condición, pero se le vio pequeño. Eh... Quizá con 2-3 kilos se hubiera visto mejor. La versión del año pasado habría ganado al Clarida de este año. La versión del año pasado que salió dilatada a mal no poder. Pero bueno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, van como bien, van como metiendo... Poniendo a Clarida en lo que realmente pasó, que es que lo dijo hasta su preparador. O sea, en lo que realmente había. Pero pegamos la derrapada. Es decir, cuando nosotros decimos que Clarida estaba mal, lo normal ahí en la ecuación es decir, bueno, si estaba mal, igual el tercero podemos hablar o valorarle y decir, pues a lo mejor en ese momento Ángel quizá podían los jueces haber determinado... Aquí se olvidan de Ángel, pero es que se olvidan de Ángel, de Kerry Payeo. No sé, se van para atrás, pero vienen para atrás a hablar de un italiano que no viene a cuento de nada, porque yo creo que al que se están refiriendo es a Zagarela, que no viene a cuento de esta ecuación, que es un fantástico culturista, pero que en este contexto concreto no tiene sentido ninguno meterlo aquí, ¿vale? Y en lugar de coger y decir, bueno, Clarida salió mal, tal o no sé qué, vamos a pasar al tercero, a ver si el tercero, según nuestro criterio, salió bien o salió mal, y a partir de ahí decimos, oye, pues a lo mejor habría sido bueno que a Keone lo hubieran despejado, porque era claramente el ganador, y ejecutar una comparativa cara a cara del segundo y el tercero, viendo que el segundo ha bajado, viendo que el tercero a lo mejor ha metido alguna que otra mejora, que lo comparemos, que hablemos nosotros, etcétera, etcétera, no, hablamos de un italiano que creo que quedó Zagarela, no sé si quedó sexto, séptimo, no sé cómo quedó, o sea, para que veáis un poquito el juego de luces al que juega esta gente, pero la cosa no se queda ahí, ¿eh? No, que sí que van a nombrar a Ángel, espera, tranquilos que van a nombrar a Ángel, pero esto sí que es para partirse el culo, porque van a nombrar a Ángel metiéndolo con Kerry Bayeo, con otro, bueno, es que es de locos esto, o sea que os lo voy a traer, porque vais a ver que van a comparar a Ángel hasta con el sexto, o sea, para meter a Ángel, Ángel solamente se le mete en la ecuación, casi sin nombrarlo, como el tercero, y estableciendo la idea de que habría que hacer una comparativa entre el tercero y el sexto, vamos a escucharlo porque encima los muy guays, piden, es gesto de coña, piden más comparativas, pero eso sí, dejando el primero y el segundo a la lado, y del tercero al sexto, que hacía falta más comparativas, hombre no, hacía falta comparativa con el segundo, ya que estáis diciendo que va mal, vamos a escucharlo. El segundo, Nasser, que ha puesto el sexto, y el sexto, si comparara con el tercero y el tercero, el tercero y el tercero, el tercero y el tercero, el tercero, el tercero y el tercero, pero ahí le dio una oportunidad en el tercero, tornaron tres y cuatro cantos, yo convocaron que con uno y dos, solo fue la dos reinicios, pero yo no creo que una cosa tanληza, pero nunca había hecho un segundo pedir. ¿U세요, pero no crees que Nasser desde Brasil, es un hombre de біль bearsito, puede ser Nasser, estoy classmates, el último, dijo Mariano el tercero. Yo pensé que el italiano fue 5º, ¿no? No, él fue 6º. Oh. Sí, esos chicos deberían ser comparados con Baggio y Calderon, creo. Sí, definitivamente. ¿Y luego el primer call-out? Sí, ellos fueron en el primer call-out, pero luego pudo a los lados y solo 4 hombres. No, pero si tienes el primer call-out, eso significa que tienes la oportunidad de estar con estos chicos. Sí, pero más comparaciones. Cuando vas al Open, voy a mencionar lo mismo. Creo que hay mucho más comparaciones que necesitan hacer en el Open. ¿Crees que deberían haber hecho más? Sí. Pues ahí teníamos las palabras de estos tres amigos, muy respetados, por cierto. Como tres grandes culturistas del final de los 90 y principios del 2000, para mí son increíblemente respetados, con unos conocimientos brutales. Pero yo vuelvo a insistir. O sea, están pidiendo más comparativas y no comparan al que hace 5 minutos. O sea, estaban diciendo que había salido mal, que lo ve todo el mundo, obviamente. O sea, esto ya lo ve hasta el más ciego, que salió mal. Hombre, lo normal sería estar haciendo una comparativa del segundo, si quieres, al cuarto, al quinto, al que tú quieras. Pero no eliminéis. Es que lo que yo no entiendo es por qué se elimina claridad de la posibilidad de compararlo con el resto. Es que no interesa que, a pesar del establecimiento de una comparativa inicial o para vender el pollino de los 12, que no hay quien lo venda, porque esa es otra. No hay manera de vender el 2-12. Pero, pese a ello, la organización del Ministerio Olimpia intentó hacer que esto fuera una batalla 2. A pesar de que en la tarima, como pasó en Classic, se te cae esa comparativa tan complicado en meter al segundo, que encima salió como un desastre. Bueno, salió muy bien, pero muy pequeño. No vamos a utilizar la palabra desastre. Pero con un montón de historias y de fallos que ya hemos analizado muchísimas veces. ¿Será más normal meter al segundo en la comparación con el tercero y con el cuarto? Yo no voy a ir ni a quinto ni a sexto. Es decir, con Ángel Calderón y con Kerry Payo. ¿Sería más normal coger a Cereso, despejar a Keone y meter a estos tres en una comparativa? ¿Por qué se obcecan tanto en la comparativa Keone y Clarida cuando no había nada que comparar? Si es que fue un drama. Es que no hubo nada que comparar entre que Keone estaba modo Dios y Clarida estaba muy desmejorado. Pues obviamente cantaba la traviata que era una comparativa previa, como ya ocurrió el año pasado. Algo que quisieron hacer previo metiendo a Keone en la press conference. Porque por el motivo que sea, no sé a qué cámara de gatitos ha matado a Ángel Calderón en su tiempo libre de esta gente, pero la realidad es que no lo van a meter. Pero escucha, pero hablo de que Ángel Calderón va a hablar de Kerry Payo. Es que Kerry Payo puede mirar a Clarida y de hecho las comparativas, porque esa es otra. O sea, las comparativas están por ahí. De Kerry Payo, precisamente en las finales, voy a ver si lo encuentro. ¿Dónde? ¿Qué quieres que te cuente? O sea, tampoco es que haya una diferencia tan abismal entre Kerry Payo y Son Clarida y los tenéis. Mira los tres últimos que hay allí. Olvidaos de las Canani. Mira los tres de allí, que esas otras. Canani tiene que tener el bonobur de la primera llamada, lo tiene fijo siempre. Pero los tres de allí. Vosotros fijaros. Y me decís a mí, si es que esos tres no se pueden comparar. El que era incomparable fue el que quedó primero. Si es que eso todo el mundo lo ve y fue obvio. Nadie se ha quejado de la victoria de Clona. Al contrario, hemos visto uno de los mejores físicos de la historia de 2-12 desde luego. Y un fisicazo tremendo con un futuro bestial. O en 2-12 o en Open. Ya lo hemos dicho. Ya está. Fin. Primero. Pero a partir de ahí, ahí yo creo que hay una buena comparativa de los tres. ¿Por qué no se hace esta comparativa? ¿Por qué no se separa el segundo? ¿Por qué se hace una comparativa dos entre el primero y el segundo? Cuando el segundo no hay manera de poderlo colocar ahí ni de poder establecer una comparativa. Yo es lo que no entiendo. Y lo que menos entiendo es cuando se hace un análisis de la categoría. Que te acuerdas de Ángel Calderón como cuando truena. Estamos hablando de un top 3. Estamos hablando de un tipo que ha sido top 2. Que se paseó en Dubai. Que en el New York Pro porque fue a Open. Si hubiera ido a 2-12, pues normal habría sido que no hubiera ganado a Ole. Y ya, hasta cierto punto, paso. Porque se me está yendo el vídeo un poco largo y también es un descargo. Voy a ir rebajando también un poco mi defensa Ángel Calderón. No por nada, sino porque las imágenes ya de por sí ya juzgan una defensa. No hace falta que yo lo defienda más. Va a parecer que es que me tiene contratado Ángel Calderón. Es que es una realidad. Y es que el problema es que escama. El problema es que esto al final duele. Y duele sobre todo porque vemos que este trato luego lo tenemos también en el Classic. Con Josema. Y es un poco lo que empieza ya a molestar dentro del deporte español. Que puedo entender que somos un granito en el culo así pequeño enano en el mundo. Pero, hombre, que alguno que otro aportamos. Y alguno que otro termina por hacer algo dentro de este ecosistema. Entonces, obviarlos de esa manera. Me parece ya, no sé, cuando a lo mejor el año que viene. Dios quiera, toco madera. Lleguen Josema y te hago un top 3 o un top 4. Ojalá, Dios. También no van a hablar de él. Hablarán del quinto. No, es que Brion, la verdad, sale muy bien Brion. Sí, Brion, la verdad es que lo hizo muy bien. No, no sé. URSS, imaginaos que queda quinto. Se pega un testarazo, no. La verdad es que URSS... No, el tercero que ha quedado tampoco. Pues esta es igual. El sexto, no hablamos de él. Que se ha cargado. A Wendley Beasers. Que lo poníais... Vamos, lo tuvieron en el programa. Se ha cargado a... ¿Cómo se llama este? A Dabul. Michael Dabul. A Logan Franklin. Que Logan Franklin, yo no sé. Pero Logan Franklin es como el Justin Bieber del mundo del culturismo. Porque es que están todas. O sea, no sube un puñetero imagen. No sube un puñetero reel. No sube un vídeo en YouTube. No sube absolutamente nada. Pero oye, supo estecito ahí. Creo que fue el 12 o el 13. No sé. No sé cómo lo hacemos. La verdad es que me indigna bastante. Como español. Lo digo sinceramente. No precisamente porque conozca en este caso ni a Ángel ni a Josema. Ángel al que me lo he cruzado cuatro veces en mi vida. No me lo he cruzado más. Y Josema me lo he cruzado una que otra vez más. Pero no muchas más. Quiero decir que no son amigos míos de toda la vida. Pero hombre, hay cosas que se ven. Es que ya son palpables. Son ya de que incluso dentro del dominio público pasan directamente de él. Y no me valen las redes sociales. Ni me valen las redes sociales ni los viajecitos ni nada. Porque el año que se ha pegado esta criatura. Que ha estado dos veces en Nueva York. En el gimnasio de Steve. En el New York Pro. En Dubai una convención. En el Dubai Pro. Venga hombre. No, es que es vieja escuela. Va a ser la escuela que vosotros queráis. Es que lo que no es normal es esto. Esto es un maltrato. Un machaque constante. Pero es un machaque. No de machacar su imagen. Sino directamente de obviar su imagen. Obviamos al top 3 del Olympian 212. Coño, paso cojones. Obviar la categoría entera. Cargaronla o fusionarla con Open. Que es lo que deberíais hacer. Por otro lado. Y ya está. Lo metéis a todos en Open. Y que se partan el lomo con los más grandes. Ya está. Pero ya que habéis hecho la categoría 212. Que lleváis años. Dándole a una auténtica leyenda de esto. Como Flair Lewis. Títulos porque se los ha ganado. Y ahora Clarida. Ahora Keone. Vamos a abrir un poquito las miras. Que hay más gente que queda segundo. Tercero. En fin. Y ya. Ángel parece que no vale quedar segundo o tercero. Es que creo que ganará. Que no lo gana nunca seguramente. Pero ganará. El 212. Y tampoco valdrá. Hablaremos del segundo. Vamos a ver qué hora. Este año. Este año. Va muy bien. Es una tras otra. Y el problema es. En el caso de Ángel. Dentro de Cable. Es una carrera que. Ojalá Dios que no. Pero tampoco creo que le queden muchos años. El problema es que hay un tío de 22 años. Que está arrancando su carrera. Y el problema es que ya está moviendo el trato. Que tiene que ser Milo Sarcev. Y porque es amigo de Raúl. Y porque se encontró con él en. En Las Vegas. Y estuvieron hablando. Etcétera. El que tiene que decir. Oye chicos. Recordar. Que de 50 y tantos atletas. Profesionales en el Classic Physics. Ha llegado un tipo. De 22 años. De Yecla. De Murcia. Eh. Ha llegado y ha dicho. Aquí están los míos. Y coño. Ha desbancado. A todos estos. Que poníais en la previa. Que los llamabais a programas. Que no sé que no sé cuántos. Vamos a hablar. Que igual hay que hablar algo. Del doble pícero de espaldas de Josema. Igual. 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 No sé. Si os parece. Si os parece a vosotros. Ahí está. De hecho lo subí en Instagram. La comparativa con Ramondino. Le deja Ramondino pequeño. Que si llega a durar más el play a quien. Que Ramondino se estaba derritiendo en persona. Pues habría que ver. Que pasaba con Ramondino. Una tras otra. Una tras otra. Y lo veremos el año que viene. Ojalá me equivoque. Toco madera. Pero lo veremos el año que viene. El año que viene. Volverá a ocurrir lo mismo. Cuando Josema vaya al New York Pro. Es que la única manera que hay también. Sobre esto es. Pasar por su oro. O sea. Porque los americanos son. Lo que ocurre aquí. Es lo que ocurre. Y lo que ocurre fuera. No nos interesa una puñetera mierda. Pero es que luego. Cuando ocurre en su casa. Tampoco parece importar. Va a tener que Josema. Que ir al New York Pro. O al Pitbull Pro. O al Tampa Pro. Hacerse dos o tres de estos. Arrasar. Porque en las competencias. En las que van esa gente. No creo que vaya a haber nadie. Que le pueda hacer muchas sombras. Y Josema sale bien. Y a lo mejor. A lo mejor. Hablan de él. ¿Por qué hablaron de Rubiel? No voy a decir la verdad de ella. ¿Por qué hablaron de Rubiel? De Rubiel hablaron en su día. Obviamente. Porque Cris Cormier estaba metido de por medio. Y porque lo tienen. Pues eso. Como una atracción. De este tío tan grande. No sé qué. Pero ya está. Si Rubiel fuera un tipo. Me da igual de España. De Colombia. Pero que ni la marca de Cris Cormier. Ni ninguno de estos. Que lo patrocinara. California. Pongo por caso. Y tal. Bueno. Pues habría pasado desapercibido. Le habrían llamado de todo. Del primer día. En fin. De todo. Pues esta es la situación. Al final me he calentado. Me he calentado. Porque estas situaciones. Pues me generan. Me generan rabia. Me generan. Pues eso. Me generan impotencia. Me generan. Frustración. De ver un deporte. Que me encanta. Y que parece que tenemos que. No sé. Tendremos que ganar todas las categorías. Para que se hable de nosotros. O no sé. Yo pongo por. O pongo por ejemplo. Buscarme un país. El que queráis. Que no sea. Estados Unidos. Brasil. Y si me apuras. Alemania. Que creo que estamos ahí con ellos. Que aporte. Gente de este nivel a la Olimpia. Que hemos aportado dos. Buscarme un país que aporte dos. Bueno. Quitando Inglaterra. Obviamente que ha aportado dos campeones. Sansón Dauda y Ryan Terry. Que no hay muchos más. No hay muchos más. De verdad. En Europa. No hay muchos más. Holanda. Uno. Wely Wiesel. Francia. Creo que alguno habrá. Pero. Creo que pasan muy desapercibidos. Italia. Tres cuartas. Lo mismo. Zagarella. No hay mucho más. Porque Presti no ha ido a la Olimpia. Y así. Irlo buscando. O sea. Que tampoco. Que seamos un granito en el culo pequeño. En el mundo. No significa que tampoco. No podamos aportar gente de nivel. Ahí están. Y muchos otros que vinieron antes. Haciendo cosas importantes. Entonces. Pues no sé por qué. No sé. Se obvia todo esto. Así que nada chicos. Perdonad por la longitud del vídeo. Una vez más. Pero una vez más. Pues me tenía que calentar con. Con este tema. Porque. Porque es que da para calentarse. O sea. Lo habéis visto ahí. Yo no sé. Dejadme en la caja de comentarios. Lo que opináis. Siempre con respeto obviamente. Pero yo. Personalmente. No entiendo nada. Yo no entiendo. El foco de esta peña. Cuál es. Hablamos de esto. Hablamos de aquello. Hablan de lo que le da la gana. Y obvian. Que es lo que a mí me molesta. El trabajo de los españoles. Sinceramente. No tengo otra opinión. Así que nada chicos. Si os ha gustado el vídeo. Dadle un fuerte like. Suscribíos al canal. Y como siempre digo chicos y chicas. Siempre. A más.